Bueno, la verdad, primero me llama la atención, digamos, que el gobernador dos veces que se ha referido a mi persona lo ha hecho de la forma que lo hizo, denostándome sin, digamos, tener la línea de un gobernador, ¿no? A veces un gobernador tiene que instalar el diálogo, tiene que buscar la mesura, tiene que buscar la paz social y no dirigirse a una persona con constante agresividad como lo hace por el solo hecho de contarle a la sociedad de que hay un expediente hace nueve meses en el tribunal de cuentas de un empresario de la construcción, donde aparte en ese expediente está una carta que le hizo al gobernador hace nueve meses manifestando la preocupación por lo que estaba ocurriendo con el hospital de Saspeña, 4 de junio. Esto es todo lo que dije yo, saqué el expediente y lo mostré a la sociedad. Usted ya sabe lo que se encadenó, creo que me contestó del gobernador hasta todos los funcionarios, ahora nadie me contestó el tema de lo que yo digo, que aparentemente habría un sobreprecio. Esto no me contestaron, ¿por qué? No sé, estoy esperando que me lo contesten. En el año 2000 cuando se licitó este hospital que era puerta cerrada de Saspeña, todo terminado, con todo el equipamiento salía 20 millones de dólares. Eso traducido a la fecha de hoy son 70 y pico de millones de pesos. Bueno, resulta que la licitación sale por 114 millones de pesos. Primero no sabían porque salió el diputado Sánchez, dijo un monto, salió el ministro Yudy, dijo otro monto, y salió el gobernador, dijo otro monto. En realidad salió 114 millones de pesos, no está incluido ahí tampoco el terreno y tampoco están incluidos los equipamientos. O sea que ya hay una diferencia de 34 millones de pesos con esta licitación que había. A eso sumele lo que va a salir gastar en equipamiento. Entonces estamos hablando de una diferencia tremenda de dinero que más allá de que indudablemente que hay una necesidad de construir un hospital, creo yo que nadie está en desacuerdo de mejorar la salud, con todo eso estamos todos contentos. Hospitales nuevos, recursos, que es el personal e insumos, creo que apunta una parte para ir mejorando la salud, lo que no significa que no haya sobreprecio en la obra. Y todo lo que manifesté yo es que le decía al señor gobernador que investigue. Bueno, usted habrá escuchado todos estos días los epitetos dedicados hacia mi persona, pero que más allá de lo que puedan decir y más allá de este tipo de guapesa que quiere mostrar mandando una carta de documento, una carta de documento para que cumpla con mis deberes de funcionario público. Yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con los deberes de funcionario público. Y voy a seguir haciendo esto porque la gente me ha dado la responsabilidad que tengo en un gobierno representativo republicano y federal de denunciar si hay algo que está mal.